Buenos días amigos y amigas de nuevo con todos vosotros. Hoy vamos a hacer una receta de aquellas tan fáciles, tan facilitas, que a los niños les va a encantar. Vamos a hacer unos bastoncitos de hojaldre rellenos de chocolate. Muy fácil, ya lo veréis. Se acerca la festividad de Sant Jordi, que como sabéis también es el día del libro. Si aún no habéis decidido qué libro regalar o regalarte, te recomiendo nuestro libro de recetas de cocina, pastelería y panadería, como en casa de mamá, que contiene 100 de nuestras mejores recetas. Lo encontraréis en las librerías de todo el país y si preferís comprarlo online, os dejamos los enlaces en la descripción de nuestro vídeo. Solo vamos a necesitar estos cuatro ingredientes. Una masa de hojaldre, que la podéis comprar en el mercado. En nuestro canal tenemos un vídeo de cómo se hace con la receta, pero es muy cómodo comprarla ya hecha, porque el hojaldre es un poquito complicado de elaborar. Necesitamos azúcar, un huevo para pintar y el relleno de chocolate tipo Nutella, que también lo tenemos en nuestro canal. Si la queréis hacer, es un chocolate con gusto avellanas. Buenísimo. Extenderemos nuestra masa de hojaldre sobre la mesa de trabajo. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, os dejo cómo hacer una masa de hojaldre casera en vuestras casas y también el chocolate tipo Nocilla, la crema de avellanas. A continuación, le ponemos el chocolate, pero solo a la mitad, más o menos a la mitad. Cogeremos solo a la mitad de la masa. Le ponemos el chocolate, que lo vamos a repartir bien. Ahora es cuando hablemos de repartir. Bueno, ¿veis? Cuando ya lo tenemos todo bien repartidita, todo el chocolate muy bien repartido. Doblaremos la masa para cubrir, para cubrir la otra mitad, ¿veis? Así. Lo que pasa es que no hemos sacado el papelito y era mejor sacárselo. Venga. Así. ¿Veis? Este trocito lo voy a despreciar. Voy a pasar la masa sobre la mesa de trabajo, porque con el papel es más difícil. Y le ponemos un poquito de azúcar encima, para que no se nos pegue en la mesa. Y le damos la vuelta. Sacamos el papelito. Ponemos un poquicín de azúcar por aquí. Ahora cortaremos la masa, más o menos por la mitad. Así. Y a continuación, de un centímetro más o menos también, así, de un dedo. Los hemos hecho de un centímetro y medio o dos, más o menos, tampoco es muy importante. Y nos han salido dieciséis. Y ahora los cogemos y damos así unas vueltas. ¿Veis? Con cuidadín. Y lo pondremos encima una bandeja con un papel de hornear. Otro. Tiramos un poquitín. Le damos unas vueltecitas. Y a la lata. Bueno, ya habéis visto, ¿eh? Le hemos dado una forma así de espiral. Una vuelta. Dos vueltas. Y tres vueltas. Y a la lata. El último. Y a la lata. Hemos batido un huevo y le hemos puesto, nada, un pelín de agua. Y ahora lo que vamos a hacer es pintarlo por encima. ¿Veis? Así, bien pintaditos. Tenemos precalentado el horno a 200 grados por arriba y por abajo. Antes no os lo he dicho, pero es lo primero que tenéis que hacer. Poner el horno a calentar. Seguidamente yo le pongo un poquitín de azúcar por encima. Y ahora, a cocer. Después os diré el tiempo. Bueno, las hemos tenido 17 minutos dentro del horno. Fijaros qué maravilla. 15-20 minutos. Depende de cada horno también. Lo dejaremos enfriar. Una vez se nos han enfriado, esto ya es opcional. Es para darle un poquito de más buena vista. Yo le voy a poner un trocito de papel, de estos mismos de hornear, por encima, y las voy a poner un poquito de azúcar molido, azúcar lustre. Y así le damos un acabado más bonito. ¡Vualá! Y aquí lo mismo. Y ya lo tenemos. Bien, amigos y amigas. Aquí tenemos nuestros bastoncitos crujientes de hojaldre rellenos de chocolate. Ya veis que es una receta muy, muy, muy fácil. Espero y deseo que si la hacéis, os salga tan buena como esta. Para los niños, fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!